botón derecho, copiamos, comenzar otra vez con el bloqueador de anuncio, no se me viene por aquí el problema este, pausar en este sitio web perfecto cargando opciones, número de ganadores 1, suplentes 3 filtrar duplicado confirmar y nada, suerte a todos a ver, ahora si va la buena 5, 4 3 y el ganador es Bernie Toledo, yo apuesto por retos y productos así que nada, enhorabuena Bernie de Toledo suplentes Jaime López, Adrián Canos y Alberto Marco bueno, hasta aquí el sorteo de hoy, espero poder hacerle otro sorteo próximamente muchas gracias a todos por participar y nada nos vemos próximamente hasta luego chau عم